Soledad Soledad es tan tierna como la amapola Que vivió siempre el trigo sola Sin necesitar a nadie Ay, mi soledad Soledad es criatura frigorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe Ay, mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el alma que llega Corriendo a leyes de manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el alma que llega Corriendo a leyes de manantial No sabiendo ni a dónde va Que vive feliz mi soledad Soledad Es tan bella como una amapola Soledad Y tan clara como el sol que asoma Por entre los matorrales Ay, mi soledad Soledad Es criatura frigorosa Soledad Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera Clávacos de llora y ríe Ay, mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo a leyes de manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo a leyes de manantial No sabiendo a dónde va Que feliz vive mi soledad No sabiendo a mi